Con razón lloré el alma mía, ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado, entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito, sin darme una explicación Es por eso que lloro de impotencia, ahogado en un llanto de dolor Llora el alma mía, llora el alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora el alma mía, llora el alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora el alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora el alma mía, llora el alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora el alma mía, llora el alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora el alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora alma mía Una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Del corazón Llora alma mía, llora alma mía, llora alma mía Yolka Rosaran Hablemos de amor, cuéntame de ti, dime qué serás, solo para mí. Deja de esnudar, hasta ver tu piel, que te haré sentir, toda una mujer. Si tienes miedo, elige un lugar, donde te pueda ver, donde pueda entregarme tu amor, y te pueda querer. Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer, no habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder. Tú me haces bien, con tu sonreír. Juro que jamás, he querido así, deja de esnudar, tu cuerpo mujer, que todo tu amor, lo quiero beber. No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver, donde tú puedas entregarme tu amor, y te pueda querer. Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer, no habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder. No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver, donde tú puedas entregarme tu amor. Y te pueda ver, donde tú puedas entregarme tu amor, y te pueda querer. Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer. No habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder. Tal vez debí llevarme de la gente, quizás debí seguirme la corriente, pero no en amor. Amorarme de ti, pero no ilusionarme así, tal vez debí hacer caso a la razón, y no al impulso de mi corazón. A veces las pasiones te dominan, y caes entre las garras del amor. Perdido, sin luz, sin luz, sin decisión perdido, aullando como un robo herido, desesperado y sin razón vencido. Perdido, perdido, seguí tus pasos y he caído, en el abismo del olvido, me enamoré de ti, y nunca fui correspondido. Perdido, y ahora estoy perdido. Perdido, y ahora estoy perdido. Es el poder Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Juego más de tus cabrillo Y ahora solo me has dejado Perdido Sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Ville José Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Perdido Sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Esteban Music No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Póngate un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Toda vivirás Que tan solo en mí existió Tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Si se encuentran mil y un amor Dices tan solo Te esperé soñar Yo solo pensando Que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura Para siempre Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste Trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más Vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Y con tu ilusión Limpia y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Música Y yo Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Si a poder decir Que lo lleve con alma Hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños Y en las noches me darán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás No pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti Quien te amará Más que yo No se detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error A través del tiempo He venido Escuchando Que hablan Del amor Dicen que es La gloria Que es un don Divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo Que sufrir Si yo te amo Tanto Dime las razones Porque no me amas A mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Dulce poder Dulce poder Tengo el alma pura No guardo la esperanza No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Y aunque uní mil veces Juro ante la virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero A veces quisiera A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que digan Te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado Si el amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de las que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Música para chico Música para chico Y yo Sin rumbo fijo voy caminando De pueblo en pueblo, de lado a lado Sé que la gente ha comentado Que por su culpa ya estoy cambiado Pero no me importa nada si estoy convencido Que la alejaron de mí, que ya no lo ha elegido El que no sabe de amor, nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás a un hombre entristecido El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar, prefiero estar contigo No te lamentes lo que hiciste ya está hecho Y a mi árbol no la sombra ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino que te marches natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Y en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Y yo Dulce pudriero Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Y en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Nada tienes que decir Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela aquí Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Y yo te doy la libertad Y yo te doy la libertad еть, vuela aquí Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad ¡Vuela aquí! Yo te doy la libertad De nada Nada tienes que decir El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete vuela ya Yo te doy la libertad, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad Qué difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad con locura y pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera, sin pensar que cien años os sigo Y pensar que la noche aparece, te amaré con la prisa y el tiempo Mi amor, te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría, sin pensar que ya es la noche de ti Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Música Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Un minuto se vuelve en espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya este no llego de ti Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor